bueno hemos llegado a la claudia large ahi tiene otra maquina de arroz a donde? ahi atras a ver ok, ok, de nada vamonos nos metimos aquel día va que esta es? si, ahi esta el voladito amarillo si esta el voladito amarillo entonces aqui vamos a ir a Charancuaca como esta calle esta un poco mas peligrosa vamos a ir en sentido contrario vamos a ir en sentido contrario este lado se ve que esta mas mejor se acomodan los sentimientos no siempre hay hoyos aqui aqui vamos por el campo experimental no se que ahi dice campo experimental alberto maserrer facultad de medicina veterinaria zootécnica mostramos la maquina maserrer es ensasio maserrer maserrer vargas maserrer pasajer maserrer 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 Vemos Vuela 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 Esta calle está bien divertida De acuerdo Hay un montón de hoyos y de piedras Vuela 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí es el Charancuaco Aquí no podemos ir, pero no Nos vamos a ir por allá Ya bajó el agua Ya bajó el nivel del agua Sí va ¡Suscríbete! Y ya está. Con todo esto aquí venía a trabajar yo antes. ¿En qué venía para trabajar? Una vez nos metimos aquí por allá. Aquí por esas veredas, salimos no sé por dónde, fuimos a rozar caña, por ahí unos cañales, en el tiempo de Donnicho Pirijute, ya hace muchos años, no sé si Donnicho era el dueño o el encargado, pero él nos había contestado. Aquí no sé ni cómo se llama. Espero que por aquí andamos conociendo. Perdidas, perdidos. Perdidas, perdidos. Perdidos. Y a la misma vez andamos enseñándole a los constructores. Las calladas de un ladito, por favor, señor. Gracias. 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 a la izquierda aquí pasa el río sucio pero esta pasarela está más ancha esta se pasa de una hay que tener una gran práctica para pasar ahí es de procurar no moverla la motocicleta todos los palos del río no tiene fruta si ahora vamos a ir aquí nos podemos ir recto pero vamos a ir aquí si nos íbamos recto salíamos allá a la entrada de la leona que le llaman en este caso sería la salida ¿hay ropa usada? ¿se encuentran cosas activas? si y a dolas y a dolas ahora lo que ven empolvadas ven empolvadas de todos modos la ropa usada siempre se lava siempre se tiene que lavar hasta acá es un abandonador si campo bello campo bello la ventaja es que como es ya casi verano no ha llovido las calles están bien secas bueno si nos vamos a la derecha salimos a la ceiba nos vamos a la izquierda si le damos a la izquierda nos vamos a caer es que había tierra suelta entonces le dimos mucho a la izquierda y aquí ya están bien fegalas el mejor es que no hubiéramos venido recto ya por donde pasamos y no ya veníamos por aquella calle aquí pues antes de llegar a la pasarela por esta calle veníamos si no nos hubiéramos pasado a la pasarela no pero como yo quería venirnos por aquí esta cosa es bien fea aquí ya está bien fea la calle aquí solo le vamos haciendo uuuh 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 ¿Dónde bajamos ayer? ¡Pobre moto si sufre! La moto ya dice ¡Ya cómprate otra! ¡No sé que sufre más si ella huyó! Porque como la moto segura se escucha que yo quiero comprar otra moto Y ella dice ¡Ya cómprate otra! ¡Que sufre la otra! ¡Yo quiero descansar! Vamos a la derecha